Esta siguiente canción fue una de las primeras temas que canté justamente en este programa. Cuando pasamos el casting nos eligieron como el mejor casting dentro del mejor de la semana y pude interpretar esta canción ganando el mejor de la semana de mi grupo. Pues es una canción muy importante para mí porque gracias a esta canción pude ingresar también a Yo Soy Perú y me ha traído muchísimas alegrías también. Así que en esta noche tan importante quiero cantarles a todos ustedes este éxito de película. ¡Vamos a darnos tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!